y namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy una lectura que te sea beneficiosa para tu espíritu para tu alma para tu entendimiento también para divertirnos para entretenernos con respecto a curiosear sentimientos o actitudes de nuestras personitas de interés y aquí tenemos todo junto a campana ser divino por favor concéntrate vamos rápido hoy es que ya estoy un poquito sin voz y sin voz y entonces me dicen que tiene dados vamos a ver qué signos están representados hoy para ti hoy en este vídeo no te olvides ser divino por favor de dejar dejarme un comentario si aún si no quieres escribir que yo tengo pánico de andar escribiendo por los canales simplemente deja un corazoncito un gatito negro como el musy y listo geminis libres cáncer y capricornio ser divino simplemente para dar algunos signos para que tú puedas va a campana ser divino va a campana porque estoy como una energía bastante potente aquí si va a a la campana por favor te revino agradece no te olvides lo que siempre te digo si eres nuevo en el canal bienvenido no te asustes por la campana en otro vídeo que te puedo explicar si en este va directo a la lectura no sé por qué pero están como apurada la cuestión va se ve que hay una comunicación que quieren dar va a campana a i i i i i i i i i Energía para mi ser divino, por favor ¿Quién de ustedes está llorando? ¿O ha llorado? Energía para mi ser divino, por favor ¿Qué pasó aquí? No me saltó Energía para mi ser divino, por favor Sai de espada El cansancio, el llanto La rutina, preocupación Hay alguien que se está perdiendo la magia Del presente, ¿no? Del vivir aquí en el ahora De saborear el momento No te olvides, ser divino Que hay momentos en esta vida que son momentos hermosos Y otros momentos que son momentos maestros Creo que muchos de ustedes están pasando por un momento maestro Yo lo sentí desde antes Si te das cuenta que hay una persona que está cargando Con la responsabilidad de otra La lleva en su espalda Y no solamente eso Lleva un gallo Que el gallo, no me acuerdo qué representa Pero tiene muchas representaciones Busca en Google, ¿sí? Y no solamente eso Sino que está subiendo una... Una... Ay, una... Ah, me trabé Una montaña, ser divino El hombre ya viene cansado Cargando con muchas responsabilidades Con el gallo que ya no me acuerdo Y subiendo una montaña Si estás llorando O has estado llorando, ser divino Bien, en principio Descárgate, ¿sí? No te reprimas nada Porque el llanto también es sanador Hay tiempos de llanto Como también hay tiempos de risa Y habrá tiempos de logros Y también tiempos de fracaso Eso tú lo sabes, ¿sí? Bueno, hay alguien que tiene mucha nostalgia Con una persona Con un amor O con alguien que ya no está O que ha trascendido, ¿sí? Estás en camino de sanar Sí, un ciclo que se terminó Sí, el clacata del mundo Un ciclo que terminó Me juro que no sé Porque me siento a grabar Y se me tranca la garganta Voy a preguntar a ver quién es que está aquí Porque es raro, ¿no? Qué increíble Ya van varias semanas Que hay una entidad nueva O puede ser mi bobo Joaquina Que es un ser de luz muy grande Para los que no entienden Soy medium de la Umbanda Trabajo con entidades Mi bobo Joaquina Ella siempre tiene Cuando baja a tierra Siempre tiene así como esa garganta Así como Habla así Ahora sí Habla así ¿Entienden? Así que creo que es mi bobo Joaquina Que anda aquí Dejándoles mensajes, ¿sí? Seis de espadas Cuatro de oros Ya había salido algo que tú estás como aferrándote Y el tres El mensaje de hoy es Quédate tranquilo ser divino Que estás siendo bien protegido Bien respaldado Y dale con la carta de los sueños Y de yo ya mezclé esto todo este tiempo Y volvió a salir la misma carta de la melancolía Bien No desesperes Porque los malos tiempos pasarán Y los buenos también Por eso, por lo tanto Abraza el momento presente Y también todo lo que ese momento te regala Futuro, por favor Futuro Futuro, por favor Para mi ser divino Con el correr del tiempo, ser divino Tú vas a comenzar A entender muchas cosas Es como que se te va a abrir la mente Es como que vas a dejar quizá De tratarte tan mal a ti mismo O de juzgarte O de auto-boycotearte Porque el cinco de espada me habla De un auto-boycott O de alguien que te está tratando de asustar De alguna manera Hay como A ver, clarifícame ese control Es como que la necesidad De que Ay, es el dinero Para muchos de ustedes tiene que ver con la economía ¿Sí? La economía Y el amor Bueno, para muchos tiene que ver con el dinero La economía La fidelidad Y también para otros tiene que ver con un viaje ¿Sí? O con el nacimiento de algo ¿Sí? Esto es lo que te está trayendo a ti Bloqueos O te está trayendo a ti Esa carga pesada Es una carga pesada Así que está Para algunos, por ejemplo Puede ser un amor Que están discutiendo por dinero O a alguien familiar Que estén con problemas de dinero Literal, no puedo repetir otra cosa Porque me vuelve a salir el cuatro de pentáculos Que es la necesidad de acumular De aferrarte a algo O la necesidad también de tener Tus propios ahorros O tus propias libertades ¿Sí? Muy bien, ser divino Qué fuerte, ¿eh? Vamos a tomar el tarot Vamos a tomar el tarot Vamos a A cambiar la energía Este mensaje te va a quedar así Salvo que Ahora sigan hablando sobre el mismo tema Yo voy a preguntar sobre tu persona de interés Sobre tu romance Sobre una persona en particular que tú quieras saber Sí, vamos a cortar la energía Que empezó Que si este mensaje que di antes Te resuena Bien Si no te resuena Y me dices No, Maca, yo estoy genial Estoy bárbara No tengo carga de ningún tipo Sueltas Aquí este mensaje es para alguien ¿Sí? Lo sentí tan fuerte que Ni siquiera es canalización Ni era yo Era mi mamá Mi bobo Joaquina Mi bobo Para los que no entienden portugués Bobo es abuela La abuela Joaquina se llama Entidad Por favor Persona de interés de mi ser divino Persona de interés de mi ser divino La carga nuevamente Diez de basto Esto se está poniendo Impresionante Si te das cuenta Esta es casi la misma Ilustración Una persona que está cansada Cargada O trabaja mucho O tiene que esforzarse mucho Va camino a terminar Esto se está terminando Sota de copas Esto se está terminando Sardivino Si tú estás en esa No me permitió cambiar de energía ¿Sí? Así que el mensaje va a continuar por ahí Como diciendo Voy a dar el mensaje Que yo quiero ¿Sí? Exacto El día de bastos Habla de La necesidad Intensa O inminente Que tienes tú De soltar Un trabajo pesado O no te están valorando O no te están pagando Lo que Lo que te tienen que pagar O Tú O vas a tener que tomar el control De tu economía En el ahorro O en algo así Es fuerte Bien Ahora no voy a pedir nada Vamos a dejar que el tarot responda La justicia Y la sota de bastos Miren esta justicia Que belleza Miren que belleza De ilustración Está dentro del mar Y la justicia Está como dañada ¿Sí? Se dan cuenta Que está como Es un pececito Aquí está la balanza Libra presente Son como No me acuerdo Cómo se llaman Estas Lobos marinos Y es una Sirena Que está muy dañada Esta 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 justicia Viene Lastimada Es una justicia Que está doliendo Está lastimadísimo Y la sota de bastos Si ustedes observan Es un nuevo comienzo Es algo nuevo Que empieza a crecer Las hojitas Ser divino Sea lo que sea Que estás viviendo En este día de hoy El mensaje es Tranquilo Tranquila Que esto se está terminando Aguanta un poco más Respira Haz meditación Ejercítate Contáctate con la naturaleza Cuando digo Contáctate con la naturaleza No me refiero A que sencillamente Salgas un minuto A caminar En una plaza Que tengas Eh ¿Cómo te explico? Que no pises la tierra Tú tienes que pisar Como mínimo Diez cuadras De tierra Tienes que caminar En la tierra No en el asalto Eso no me salía No estoy hablando De asfalto Tienes que salir Del asfalto Y meterte en un bosque En una montaña En una playa Yo sé que es complicado A veces Porque vivimos En apartamentos Vivimos en medios Urbanísticos Y muy grandes Pero es Es lo que está pidiendo Acá La energía Para que tú conectes Con la naturaleza Que son puntos de fuerza Para que tú puedas empezar A entender Y a descargar Esa carga Que tú traes Puede ser Una carga Emocional Muy profunda Puede ser Una carga De gran preocupación Y te dice La justicia Llegó el momento Ser divino De que esto se termine Clarificame la justicia Por favor ¿En qué se direcciona La justicia? La justicia Es el tiempo divino Es Dios Tomando control La justicia Es la justicia Lo injusto Se termina ¿Qué eso significa? Sí, clarito Refíjame la justicia El mago Todo aquello Que tú estás manifestando Y estás pidiendo Se te va a hacer realidad Miren lo que es este mago ¿Sí? Tiene el control Tienen un león Un tigre El mago está En control de todo Sí, tiene varios animales Y tiene todos los elementos El mago es Yo pregunté Que era la justicia Cuando te respondes Con el mago Es que te está diciendo Tranquilo Ser divino Que todo eso Que tú estás pidiendo Rezando Manifestando Llega La magia La magia Es la magia pura ¿Sí? Y la magia solamente Se vive En paz En libertad No en preocupaciones Entonces Lo que trato de explicarte Es que Vas a entrar lentamente Porque es un paje Es una sota de bastos Vas a entrar lentamente En una energía Mucho más positiva Mucho más Mágica Por decirlo de una manera Es como que Es como que Si estás en dudas De algún tema Por ese dos Por ese dos Que tengo arriba Si tienes duda En elegir algo O tienes un conflicto Interno Ese diálogo interno Que te está golpeando Y dale Y dale Y que te acuestas Y vas a dormir Y no te suelta Ese diálogo Que quisieras decirle A otra persona Es como un enojo ¿Sí? Un enojo reprimido Con alguien Déjame decirte Que Es una decisión Que vas a tener Que tomar Y por lo tanto Para tomar esa decisión Vas a tener que Escuchar la voz De tu alma ¿Por qué? Porque tu alma Habla claro ¿Sí? Va a hablar clarito Va a hablar En el aquí En el ahora Y en lo que realmente Importa ¿No? A veces lo que pasa Que el ego apura ¿Sí? La necesidad El dinero O el ego Es todo aquello Que es el yo El yo El yo egoísta Y no el yo superior Entonces a veces El ser humano Nos preocupamos Y es natural Entonces Es eso Trata de Relajarte No entrar En un pasado Que te genere Mucha nostalgia Trata de salir De esa energía Y con respecto Al futuro Incierto El futuro Incierto Sardivino El futuro El futuro Sencillamente es Un Ahora Imaginario Que no ha pasado Si estás preocupado Con esa realidad Todavía no hiciste Es imaginado Ahora si corto A la energía Y voy A la persona Que interese Quiero saber Sobre el amor Porque no estoy Hablando en el amor Y después se enojan Porque solamente Hablo de Cosas muy profundas Para el amor Tomar una decisión Diferente Nueva Un impulso Nuevo Es un patrón Que vienes repitiendo Mucho tiempo Mentalmente Te repite Te repite Te repite Y es como que tú Vas a tomar Conciencia Vas a entender El camino Porque a veces Tenemos Conocimiento Pero no tenemos Entendimiento Bueno Aquí tú vas a tomar Vas a comenzar A tomar ese entendimiento Y vas a tomar decisiones Si no eres tú Es una persona Que no te suelta Puede ser Tú aplícalo Sí Puede ser un jefe Una madre Un padre No te suelta Y aquí están como Entoxicados Ambas partes Porque tengo los dos Cuatro de Pentáculos ahí Aferrados Pero empieza A abrirse un camino Nuevo Con el haz De pentáculos Haz de basto Perdón ¿Hacia dónde va ese camino? ¿Hacia dónde va ese camino? Por favor Es algo nuevo Me dicen Algo nuevo Es algo que va a fluir Con armonía Reina de espadas La reina de espadas Mira se está lastimando La reina de espadas La reina de espadas Aquí está cortando manzana Y cortando verdades Y hablando La reina de espadas Siempre está mirando Para adelante Si te das cuenta Esta energía Está mirando Hacia el pasado Y la reina de espadas Está mirando el futuro Pero está mirando El futuro Y está poniendo Las cosas en claro Tú Como reina de energía Que tienes O es una persona Que te viene Que estaba por ejemplo En silencio Oculto Que estaban discutidos Que la última vez Que se dieron Tuvieron una gran discusión Por el cinco de espadas Que tengo abajo Que es un conflicto O esa reina de espadas O rey de espadas Depende de tu género Ha estado muy en silencio Y ahora Se va a abrir la comunicación Si ese es el caso O te van a venir Clarifícame la reina de espadas De que la comunicación Si tienes su parejita especial Y convives con esta persona Esta persona te va Wow La duda Y la reina de pentágulo Esta persona te va a confesar Te va a confesar Sus ambiciones Con respecto a lo económico Y también con respecto A la relación O al vínculo Esta persona te va a confesar Cuestiones Que tú no tenías idea Que pensara eso Si No tenías idea O que tuviera esos miedos O que tuviera esas dudas O que quisiera involucrarse De esa manera Y te lo va a decir de frente No te va a dar con vueltas Porque la reina de oros Es directa Nuevamente el cinco de pentáculos Y el cinco de pentáculos Lo tengo abajo Esta persona se siente Como quizá Para algunos Ay, esta persona Tiene ganas de retirarse Esta persona Va a decirte de frente Que lo que ya Lo que tiene No le está sirviendo O eres tú Que la cuestión No te está sirviendo Que te sientes Como que no sos Respetada O respetado En un vínculo En una relación Y le estás dando La espalda O es esta persona La que te está diciendo eso Y te lo va a decir de frente Es un dolor Es un dolor que lleva En el alma Es un dolor que tiene Hace mucho tiempo Con ese cuatro de pentáculos Hace mucho tiempo A veces las personas Se les divino Acarrean con esas dudas Y por miedo A lastimar al otro No lo dicen Pero aquí hay Una confesión Inclusive Va a llorar Yo no sé si fue en este video Que dije Hay alguien que llora Bueno Hay una persona Yo no veo a nadie llorando acá Pero lo veo Como vidente Hay una persona Que llora O pide perdón O pide ayuda Porque esta persona La está pasando Bastante complicado Con ese cinco de pentáculos O perdió dinero O pide dinero prestado O necesita ahorrar O pagar algo Es una persona Que está en dudas Con lo económico Con respecto al amor Por favor Háblame con respecto al amor Con respecto al amor Al vínculo De nuestro divino Tú vas a estar Sumo sacerdote Tú vas a poner Un poco de orden A esta cuestión ¿Sí? Es como que vas a Todo esto que venimos hablando Del dinero De las cuestiones De la De la cerrarse De lo tóxico Totototó Tú vas a estar Como observando Y vas a tomarte Tu tiempo El sumo sacerdote Es aquella energía Que pone las reglas Que dicta Por donde va Que da ultimátum O que implica Determinadas condiciones ¿Qué va a pasar Con todo esto? Porque al final Hay como una energía Diferente O distintas Clarificamente va a pasar En el amor Solamente en el amor Con respecto a esa relación O ese vínculo O ese amor platónico Tú lo adaptas ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Futuro Futuro ¿Qué vas a saber? Pero oye Está re complicada Para saltarme Las energías ¿Eh? Ay La sacerdotisa Y las de pentáculos No te pueden salir Cartas mejores El uno Y el dos ¿Sí? Hay un nuevo comienzo Hay un nuevo camino Hay alguien Que puede llegar nuevo Si llega Alguien nuevo Mira que Sumo sacerdote La sacerdotisa Es una energía Que viene Es muy parecida a ti O te va a apoyar En la economía O te va a apoyar En tus proyectos Es una persona Que no viene Con cargas ¿Se acuerdan Que hablamos De cargas? Bueno Esta persona O te va a ayudar O va a ser Una nueva pareja Depende del O en lo económico Esta persona No tiene cargas La persona viene Ya predispuesta A ayudarte Porque la suma sacerdotisa Es una energía De sabiduría Y de ligereza De libertad ¿Sí? No depende de nadie Esta persona Y esta persona Llega a tu vida Si es el caso Para darte un recurso O para darte un consejo Cómo continuar En esta cuestión Si se trata de amor Esta persona Si es un amor nuevo Porque tengo las de pentáculo Es una persona Que congenia mucho Con tu energía Están en la misma frecuencia Quieren las mismas cosas O tienen los mismos problemas Y se van a complementar Y a construir Desde la complementación Desde almas gemelas ¿Sí? O almas afines Aquí no va a haber Conflito Con esta persona nueva Los conflictos Los tenías Con la otra Abajo Esto es Una lectura Que se da Para muchos temas ¿Sí? Un poquito complicada Estuvo No te voy a mentir Porque salieron energías Muy profundas Y estuvo un poco complicado Esta lectura Cerro No sé si hacerte No, me dicen que no Ok Bien Entonces vamos a buscar Un consejo De los gatitos Y un consejo De la diosa del mar Es una lectura Que estuvo profunda Si quieres una lectura Personalizada Por favor Sardivino Que estas lecturas Son de puro apoyo Como terapia Diarias Pero no todas Van a resonar contigo Y obviamente Pero por eso te digo Ser feliz Madre mía Sardivino Mira la carta Que te manda La diosa del mar Yemanjá Ser feliz Tus relaciones Y vínculos Más cercanos Precisan De tu atención Y amorosidad Sin embargo Procura Priorizarte Yo voy a buscar Porque Voy a buscar Porque no voy Aún aguanto No aguanto Tengo que mostrarte Esto Donde están Tus energías Aquí A ver Un segundo Por favor Porque no aguanto La carta De estas Cartas Que te salió En principio Las cargas La responsabilidad Que llevas Por gente Que no tienes Que responsabilizarte Priorízate Ser divino Dice Tus relaciones Y vínculos Más cercanos Precisan De tu atención Y amorosidad Estamos bien Sin embargo Procura priorizarte Y adentrarte Cuidarte Y no te olvides De tus necesidades Es importante Que te hagas feliz Que te sientas pleno Y que no posterguen Y que no posterguen Las actividades Que más amas hacer Este es un latigazo Ser divino Cuando hayas elevado Tu energía Te lo comenté Y te sientas vital Podrás volver a abocarte A tus seres queridos Despojate de la culpa Despojate de la culpa Que sientes Por querer ser feliz Porque tú Lo mereces Bravo Eh sí Sí Porque lo estoy viendo Ser divino Veo a una persona Como con culpa Como que se siente Responsable de Dios Y todo el mundo De no sé De mucha gente ¿Entiendes? Y una persona Que no disfruta Ni siquiera el amor Ni siquiera Ni siquiera Lo que tiene Como propio Así que priorízate Ser divino Priorízate Te lo voy a dejar Acá un segundo Para que lo Paren el video Y lo puedan leer O copiar O algo Ah saca una foto No sé Porque estoy segura Que muchas veces Muchos de nosotros Necesitamos Que nos tiren Un poquito Las orejas Incluyéndome Porque a veces Nos damos demasiado Y nos olvidamos De priorizarnos Un último consejo De los gatitos Porque esta estuvo Re contra fuerte Es momento De sacar Las garritas Y defender Lo tuyo Lo lamento Me tuve que reír Porque es así Hay que confiar Porque si no confías No hay confianza Ahí está Es impresionante Ser divino Creo que el mensaje Está bien clarito Saca tus garritas Defiende lo que es tuyo Confía en la espiritualidad Confía en tu intuición En lo que dice tu alma No hay que culparse De nada Y tampoco hay que cargar Cargas ajenas Ni comentarios Ni opiniones De los demás Vive tu vida feliz Y saca las garritas Con tranquilidad Porque yo vi Muchos cinco Yo vi muchas peleas Aquí ¿Sí? Te voy a mostrar ¿A dónde están? Déjame mostrarte Que es esta El cinco de espada Hay comparaciones Hay conflictos Hay ganas de salir corriendo ¿Sí? Hay situaciones Que dices ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo solamente yo? ¿O hasta cuándo yo mantengo? ¿O hasta cuándo solo yo pongo? ¿O hasta cuándo yo solo pago? Es una cuestión así ¿Sí? Vienen los comienzos Ser divino Ahora sí Ahora sí Namasté para ti ¡Gracias!